Bienvenido a Talento. En este tutorial te ayudaremos a inscribirte a la convocatoria 2021 de Beca 18. Para iniciar debes ingresar a www.pronavec.gov.pe Entra a la página de la beca. En esta página, da clic en el botón Módulo de Inscripción CVEC. Debes crear una cuenta para poder iniciar sesión. Para ello, da clic en Crear Cuenta. Ahora ingresa tu DNI. Da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Debes ingresar tu correo electrónico y número de celular. Haz clic en la autorización de registro y luego en Registrarme. De esta manera tu cuenta ha sido creada. Se te enviará la clave de acceso a tu correo electrónico que has registrado. Recuerda que si el correo no está en tu bandeja principal, revisa en tu bandeja de spam. Ahora, inicia sesión con tu DNI y la contraseña que llegó a tu correo. Si ya tienes una cuenta registrada pero quieres actualizar tu correo electrónico, puedes hacer dando clic en concursos.pronavec.gov.pe slash postular slash cambiar Bienvenido al módulo de inscripción. Aquí, deberás completar requisitos, llenar los datos, cargar documentos y verificar y confirmar tu inscripción. Paso 1. Completar requisitos. Verifica y completa tus datos generales. Recuerda que si eres menor de edad, deberás declarar quién será tu representante y si tu representante no es tu papá ni tu mamá, debes cargar el documento correspondiente en el paso 3. Luego, da clic en Siguiente. En este espacio, deberás verificar los datos de tus padres y de no estar correctos, podrás editarlos. Luego, da clic en Siguiente. Se te mostrará tu información académica completa en el CIE-GIE. Verifica que los datos de tus colegios y notas sean correctos. De no ser así, podrás corregirlas. Luego, da clic en Siguiente. En este espacio, debes escoger a qué modalidad de beca 18 deseas postular. Si la modalidad que buscas no está en la lista, puedes dar clic aquí para conocer los motivos. Escoge la modalidad que desees y da clic en Ir al Paso 2. Paso 2. Datos generales. Ingresa tu correo electrónico. Número de celular y tu dirección actual. Debes ingresar información de un contacto de referencia. Al ser menor de edad, registra al adulto que te representará durante el proceso de preselección. Tu representante deberá firmar electrónicamente tu expediente virtual. La clave de firma llegará al correo electrónico que registres de tu representante. Agrega los datos de tu representante y da clic en Siguiente. Recuerda que cada modalidad de beca tiene diferentes requerimientos. Para CNA se le pedirá que registre la comunidad a la que pertenece y además el representante de la misma. El cual firmará el documento que se pedirá en el Paso 3. Para albergue se le pedirá que registre la dirección de su albergue. Para Fuerzas Armadas se le pedirá que registre en cuál de las Fuerzas Armadas hizo servicio y las fechas de alta y baja. Para Educación Intercultural Bilingüe se te pedirá que registres la lengua originaria que dominas. Son elegibles para la presente convocatoria sólo las lenguas señaladas en el anexo 2 de las bases. Talento Esta pregunta es sólo informativa y no afectará a tu inscripción. Nos ayudará a conocer tus preferencias profesionales. Lee la pregunta y responde con tus opciones. Luego de ello da clic en Ir al Paso 3. Paso 3 Cargar documentos Si perteneces a alguna comunidad o alguna de las siguientes poblaciones, selecciona y agrega los datos requeridos. Caso contrario, da clic en Siguiente. En esta sección debes cargar documentación obligatoria para la inscripción. En caso tu información esté completa, el sistema validará automáticamente avisándote que no requieres adjuntar más documentos. Luego, da clic en Siguiente. Esta documentación es opcional y te ayudará a obtener una puntuación adicional. Si no cuentas con ninguna de ellas, puedes continuar tu inscripción haciendo clic en Ir al Paso 4. Paso 4 Verificar y firmar Revisa cada uno de los documentos cargados y sobre todo lee detenidamente la declaración jurada contenida en la ficha única de inscripción. Revisa tus documentos antes de firmar. Si eres menor de edad, tu representante deberá ingresar la clave de firma que se le envió a su correo electrónico. Ingresa la clave y da clic en Firmar expediente. De esta manera has concluido exitosamente tu inscripción. Ahora espera los resultados de la fase de validación y preselección. Se te notificará en las fechas indicadas en las bases del concurso. Para más información, entra a www.pronavec.gov.pe 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 www.pronavec.gov.pe